Here we go Muy buenas a todos, bienvenidos Estamos aquí en una nueva Review o unboxing de Un nuevo setup que voy a hacer Gamer, bueno si Pues ya me queda nada para tener un PC Gamer, vale Pues nada, he He ido a una tienda llamada Soetics Esa tienda está muy muy pero que Muy bien, los precios son bastante Rebajados, como bien dije Ya en mis cascos Nox Vale, también son Nox, pero bueno Y bueno Como podéis observar es un Teclado Chrome Combat Pro Gaming Gear Vale, lo pone aquí mismo No es que me lo haya inventado, es un Chrome Combat de la marca Nox Vale, y bueno Vamos a ver el unboxing Que tal está, bueno pues No lo había visto ni nada Claro que está hecho Porque es un unboxing Así que Vamos a abrirlo Dios, le cuesta un poco Bueno, a ver que tenemos dentro Estoy nervioso, madre mía Madre mía, que me voy a encontrar Uy, madre mía, me he roto Espera un momento Perfecto Colocamos la pestañita Madre mía Pero si está nuevecito Hombre, faltaría Bueno pues Este es el set De Chrome Combat Que viene Ratón Nox Más el teclado Oficial de Chrome Combat Bueno Pues tenemos aquí El ratón Primero todo Vamos a verlo Tiene cable de Tiene cable de Eso, de Polito Tiene aquí un cartón Te lo fijas No puede sacar en nada Ya es mío Ya es mío Míralo Vale Es un cable USB Vale Es un conector USB Que se conecta A través del ordenador Obviamente Y bueno Tiene la marca Chrome De Nox Y el cable es de Fibra Fibra de Bueno Una fibra Rara No sé Una textura de fibra Como podéis ver Bueno pues Vamos a proceder con el teclado Este ratón Por cierto Se ilumina La ruleta Vale Y a la vez que la ruleta Se puede iluminar una luz Que está aquí Que no se ve ahora 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 ya se ve Se ve aquí una luz Vale Y bueno Es un ratón Hace sus funciones de ratón Y es muy cómodo Porque eso es lo que me han dicho Más que nada Que es muy cómodo Pero hay otros ratones En las cosas Estas En los setups Que bueno Están bastante bien Bueno Vamos a Desenvolver este Teclado Nox Combat Me iba a comprar También la alfombrilla Nox Pero eso ya Subía mucho el precio Y dije Pues no La verdad es que no Bueno pues Como podéis ver Tenemos aquí el teclado Es bastante grande Así que lo tendré que mostrar así Vale Bien Este teclado Contiene unas funciones normales De teclado Más Las personalizaciones De luz Vale O sea Tiene unas luces En todo el teclado Tiene una luz Que yo para mi que es naranja Pero no estoy seguro Vale O sea Lo probaré ya más tarde Si acaso Y bueno Pues Bueno Si Tiene con sus instrucciones Y tal No se Está muy Muy bien Tiene aquí Que es cada cosa Lo pone en todas las instrucciones Se ilumina Esto Con este botón You can Increase El DPI Vale No olvidaba eso A ver Ratón Con este botón Este de aquí Podemos incrementar el DPI Vale Si tiene 2000 o por ahí Se pueden poner Bueno De 1600 A 2000 DPI No sé Supongo No estoy seguro Pero creo que sí Vamos Bueno pues Si os Enseño el setup Que tengo puesto aquí Vais a flipar Vale O sea Es algo bastante Interesante Bueno pues Vamos a hacer Una giradita Y voy a girar la pantalla Un poco Para que podáis ver Bien Esto Bien Tenemos ahí el ratón Y aquí el teclado Vale Voy a conectarlo todo Y a ver que tal va Está Noxeado No No hay broma Bueno Se ilumina en naranja Como podéis ver Esto seguramente Ahora está Detectando el ratón Le están instalando Los drivers Así que voy a dejar Que haga Voy a desenchufar El teclado Y hasta afuera Voy a pasar el teclado Por detrás del PC Bien Y lo voy a conectar Aquí No estaréis viendo Nada Pero Vale Para que Voy a enseñarlo A ver Voy a quitarme Los plásticos estos Vale Un plástico Otro plástico Otro plástico Otro plástico Y otro plástico Aún más Bueno Pues tiene unos cuantos Plastiquitos En fin Vamos a ver Aquí Así Así Bueno Pues tenemos el teclado Conectado Supongo yo Vamos a ver Si está conectado Solo le hace falta Que le dé un botón O algo Por el estilo Que no me lo he mirado bien Bueno A ver si se enchufa Bueno Ya investigaré Como se ilumina El teclado Y tal Y bueno Pues eso Muchas gracias por ver este Setup Gaming Porque es una review O un unboxing Vale Que el ratón se ilumina Si Eso está muy bien Pero el teclado también se ilumina Obviamente Pero no sé como se Iluminará Bueno Ya lo investigaré Bueno pues Like si se lo merece Suscribíos si os apetece Y espero que os haya gustado Este vídeo Pues nada Espero que ya os haya disfrutado Tanto como yo Y Vale Suscribíos si no lo estáis Y adiós Vaya bien Pues la verdad No entiendo nada ¿Por qué no? Nos ilumina Muy raro A ver Un momento Tiene el Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Y eso que pone ahí? Ah Aumentar el brillo A ver ¡Holy shit!